Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juez federal de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Castel, condenó a cadena perpetua a Juan Antonio Tony Hernández por traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2005 y 2015 con total impunidad gracias a la protección que le daba a su hermano Juan Orlando Hernández, en ese entonces presidente de Honduras, quien según los fiscales del caso desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta auspiciada por el Estado. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017 en un proceso electoral empapado de denuncias de fraute. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019, fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021, sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió, tristemente, creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos, confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia, como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Así lo denunció en 2021 el Consejo Nacional Anticorrupción en el Foro Internacional contra la Corrupción e Inmunidad desarrollado en Washington. Observamos, entonces, que en el caso de Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández, quien, aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes, con fallos condenatorios, a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista, Juan Antonio Hernández. Juan Orlando Hernández es conocido en el mundo como un narcotraficante. Dentro de Honduras lo llaman también ladrón, criminal y mafioso. Y es lugar común decir que es un mentiroso. Además, todos saben que tiene responsabilidad en la condena a perpetuidad de su hermano Tony Hernández, porque logró convencerlo y chantajearlo para que no colaborara con los fiscales y jueces del caso, no dando toda la información que conocía sobre la conspiración. para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. ¡Con el apoyo del pueblo hondureño! ¡Voy a ser otra vez presidente de Honduras! Desde hace 30 años, Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga que se comercializaba y se consume actualmente en el territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido el control de sectores importantes de esas rutas y los principales propietarios de las rutas se habían escapado de sus manos extremadamente emponderados en tan solo una década de actividades ilícitas. Hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura. O sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas que tuvieron involucramiento. Y hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura. O sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad? Que tuvieron involucramiento. Y podemos decir, uno de ellos hoy fue extraditado como una persona que se acusa de haber colaborado con Hernández, ¿verdad? Y me refiero al exgeneral de policía, ¿verdad? Conocido como el Tigre Bonilla. Bueno, realmente creo que el juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era co-conspirador 4, no era CS4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice, usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, hicieron para poder traer aquí demasiada droga y eso dañó a la gente en Estados Unidos y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Entonces yo creo que esta situación, hay una situación que Tony Hernández no pudo actuar. La estrategia de Washington significó la instalación en un territorio hondureño de una especie de enclave en donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños, operadores de justicia, como actuaba clandestinamente infiltrando a esos mismos órganos. Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Sistema de Justicia de Estados Unidos diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar el control sobre las rutas por donde circulaba la cocaína desde América del Sur hacia el norte. Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad?, y, pues, obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y, por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.